Ayer en horas de la tarde se produjo un accidente de tránsito en la carretera CA13 de Tocoa, salida al puerto de Trujillo, donde participaron dos vehículos, el primero tipo pick-up y el segundo tipo motocicleta, donde una persona del sexo masculino resultó herida, por lo que inmediatamente fue trasladado a un centro asistencial, únicamente con heridas leves. En el parque central de Tocoa se llevó a cabo el lanzamiento del operativo Todos contra el COVID-19. Sobre el tema dialogamos con las autoridades de salud. Todos contra el COVID, para ello pues se está convocando a todo el personal contratado en la emergencia a poder tomar acciones en los lugares o en las colonias o barrios de mayor incidencia. En este caso pues iniciamos con Tocoa. Sabemos que los municipios priorizados, aparte de Tocoa, tenemos Trujillo, Zabazo, Naguera, Bonito Oriental, y para ello pues también estamos implementando otras acciones, como decir, previendo la situación de dengue, como también completando esquemas de vacunación. ¿Cómo está el COVID en este inicio de año, doctor, hasta el momento? Igual, siempre con una alza, una incidencia considerable. Recordemos que cerramos con 127 muertes en 2020 y con 4.525 casos ya confirmados. Y esperamos pues primeramente Dios que este 2021 sea un año, así como lo estamos abordando a primeros de inicio de este mes de enero, poder bajar la incidencia. Se registran cambios en la Fuerza de Tarea Conjunta, Satrush, por lo que después de un año de estar al frente, el coronel Norman Ajax Medrano estaría siendo trasladado a otra base militar. Medrano realizó una gestión importante al frente de esta dependencia de las Fuerzas Armadas, por lo que la población del Departamento de Colón espera que el nuevo comandante que asuma sea un oficial de puertas abiertas para atender a toda la población. Desde el Departamento de Colón y para HCH Noticias, les informó Oscar López. HCH Policial A las 7 de la mañana con 53 minutos seguimos en esta cobertura.